La situación en Ecuador continúa muy, muy caliente a partir del conflicto desatado con México. Vamos a tratar primero de repasar qué es lo que está viendo Ecuador de este conflicto para entender también por qué llega a esta decisión, que hay que decirlo, es inaceptable, viola todos los principios del derecho internacional y deja hoy a Ecuador en una posición muy, muy comprometida en la región. Pero es importante entender por qué desde la óptica del gobierno ecuatoriano se llega a este punto. En este sentido hubo una comunicación importante por parte del presidente Daniel Novoa, nos lo anticipaba en Teo Pozo, una declaración, una carta, un comunicado que publica anoche donde trata de justificarse por lo ocurrido. Vamos a repasar algunas de las líneas centrales de este comunicado. La primera, mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3º del Acuerdo de Caracas, el artículo de la Convención de Montevideo, etc. de la Convención de Viena, o se corra riesgo inminente de su fuga como nos ha pasado antes y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. Sigamos a ver, repasando. Por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Atención con esto porque aquí abre una puerta eventual de judicializar algunas de las declaraciones que ha hecho la oposición a partir de lo sucedido. En Ecuador continúa, el Ecuador es un país de paz y justicia que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a los criminales que le han hecho daño a los mexicanos. Jamás protegeremos a los criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Raro, porque la sensación es que les han hecho daño a los ecuatorianos. No queda claro aquí si es un error o está queriendo interpretar que los criminales mexicanos tienen presencia en Ecuador y que entonces son esos mismos criminales los que están asociados a las bandas del crimen organizado y eventualmente a la política rara, esa parte final del comunicado de Novoa, que manifiesta así la preocupación que tiene Ecuador por la crisis de seguridad nunca antes vista, negada esto, hay que decirlo, por el presidente López Obrador que acusaba la semana pasada a los medios de comunicación de haber inventado la crisis para evitar que ganara la elección Luisa González, la candidata de Rafael Correa. Ahora, está claro, violar el derecho internacional lo violó, más allá de que ahí Ecuador y Correa, más allá de que ahí Novoa lo está negando, la violación es flagrante porque ingresó sin autorización al espacio soberano de México, que es el país al que pertenecía la embajada, eso no se discute. Después, lo que es importante igual tener en cuenta es que aquí hay una estrategia deliberada por parte de México para ir refugiando personajes vinculados a la política de izquierda en América Latina, independientemente de si sus condenas fueron en juicios justos o injustos con evidencias o sin evidencias de corrupción. No importa el nivel de evidencia, el nivel de transparencia del juicio llevado adelante, para México, si un funcionario de izquierda es condenado por corrupción, se convierte automáticamente en un perseguido político. Esto no tiene precedentes en la historia de América Latina, esta forma de interpretar el concepto de asilo político. Yo creo que voy a hacer un mapa. La situación de los exiliados o refugiados ecuatorianos, asociados al gobierno de Rafael Correa. Todos los que estás viendo aquí son justamente funcionarios que, de primera línea, que pasaron por el gobierno de Correa y que o fueron condenados o fueron investigados en causa de corrupción. El propio Correa, recordemos, no puede pisar en este momento el territorio ecuatoriano porque si pisara sería automáticamente encarcelado porque tiene una condena firme de la Corte Suprema por distintos escándalos de corrupción. Claro, él está casado con una mujer que es de Bélgica, tiene entonces el permiso para estar allí. Es muy difícil que alguien vaya a molestarlo mientras se encuentre allí. Además de que, obviamente, el hecho de haber sido jefe de Estado le da un estatus especial al resto del mundo. Ahora vos fíjate, en Venezuela tenés tres casos. María de Los Ángeles Duarte, que había sido ministra de infraestructura de, justamente, Rafael Correa, que había estado primero con asilo diplomático en la embajada de Argentina, en Ecuador, cuando todavía gobernaba Alberto Fernández. Eso dio lugar a una crisis diplomática durante el gobierno de Guillermo Lazo en Ecuador, sobre todo cuando se logra fugar María de Los Ángeles Duarte y pasa a Venezuela y el gobierno, entonces, de Lazo acusa a la casillería y a la embajada argentina de haberla ayudado a fugarse. Eso dio lugar, inclusive, a retiros de embajadores durante un tiempo. Después tenés Fernando Alvarado y también Vinicio Alvarado. Esos tres casos. Pero fíjate lo de México. Soledad Buendía, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri Gualinga, Edwin Jarrín, Ricardo Patiño, Walter Solís, Viviana Bonilla y a estos había que sumar Jorge Glass. A todos ellos se les dio asilo. O en la embajada o directamente con salvoconducto llegaron a territorio mexicano. Insisto, en algunos casos estamos hablando, como es el caso de Jorge Glass, de personas condenadas por delitos graves de corrupción. En juicios que da la sensación que no da mucho lugar a discusión y a plantearlos como persecución política. Sin embargo, aquí la posición de México es automática. Si es de izquierda y es perseguido, no importa si hay evidencia de corrupción, se trata de una persona que está siendo buscada por sus ideas políticas y por tanto debe ser refugiada. Lo mismo iba a hacer, recordemos, con el propio Pedro Castillo en Perú. Para México la posición oficial es que Pedro Castillo, como es de izquierda, no hizo un intento de golpe de Estado y su destitución. Y posterior arresto fue ilegítimo. Iba a refugiarse en la embajada mexicana. Lo detuvieron antes. No fue el caso de la esposa de Castillo, que sí llegó a refugiarse en la embajada y de hecho está en este momento en México. No se puede mulerar el espacio de las embajadas. Eso está fuera de toda discusión. Hay un consenso y te diría que hay unanimidad al respecto. Ahora, a futuro, habrá que pensar en esta política que está llevando adelante México de dar refugio a las personas, no en función de si son perseguidas por dictaduras, sino sencillamente en función de si son afines ideológicamente o no.